¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje con esta paleta de Huda Beauty. Es un maquillaje sencillo y rápido en tonos rojizos. Voy a estar utilizando esta brochita de Lourdes y voy a tomar este color como un café bien clarito. Lo voy a estar utilizando como transición y vamos a estar aplicando mejor en la cuenca. Y lo difuminamos muy bien para que no se vaya a notar demasiado potente. Luego de la misma paleta de Huda Beauty voy a tomar un color más oscuro. Y la verdad son unas sombras que pigmentan muy fuerte así que para eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que yo puse polvo suelto debajo de los ojos para evitar las manchas. Y bueno, ustedes saben yo en este video me había puesto base entonces no quería pues arruinarla. Y bueno vamos a poner esta sombrita con una brocha cualquiera. Vamos a estar aplicando en los laterales. Pero si quieres aplicar en todo el párpado móvil no hay ningún problema también. Puedes hacerlo de las dos maneras. Luego vamos a estar difuminando las orillas con la misma brochita que hemos utilizado al principio. Luego voy a estar utilizando este pegamento que es como un primer para lo que es este pigmento y sombra. Y también brillos. Este es de la Splash así que lo voy a estar aplicando con los dedos nada más en la parte del centro. Y voy a tomar la sombrita o el brillito que tiene esta paleta. Y la verdad pues yo para estar como que bien segura de donde he puesto los brillitos prefiero poner algo con que lo sujete y no se me vaya a caer luego después encima de la base. Lo aplicamos pues con una brochita pequeña. Más o menos así. Es un maquillaje bien fácil. Luego voy a estar utilizando delineador. Este es de Elf. Pero si no quieres aplicar delineador pues también lo puedes dejar así nada más. Que se vea más sencillo todavía. Pero yo quería que levantara como que la mirada se vea bien así bien despierta. Por eso que le puse delineado. Después del delineador vamos a pasar un lápiz. Este es en tono como piel. Es de NYX. Esto lo voy a estar utilizando para que mis ojos se vean más grandes. La verdad yo quería que... Yo quería lucir mis ojos naturales pero que se vean grandes. Luego vamos a utilizar el mismo color de la paleta y vamos a aplicarlo abajo. En el caso de que no tengas una brochita pequeña simplemente la apachurras como lo hice yo. Y utilizamos para pintar la parte debajo de las pestañas. Luego voy a retirar o voy a como que de esta manera lo voy a estar difuminando con la esponjita. Y vamos a poner estas pestañas que son de Shop Lady Lashes. Son unas pestañas muy lindas. Me gustan mucho el efecto que da en los ojos. Se ven como que una mirada muy linda. Y la verdad no están así como que exageradas. Pero se ven bonitas. Luego en la parte del centro donde he puesto el brillito. Vamos a ponerle como que una línea. Ya depende de ustedes de esta parte la puedes omitir también. Pero solamente es un detalle. De la misma paleta voy a tomar un dorado clarito. Y lo vamos a estar aplicando en lo que es el lagrimal. Para darle esa luz que necesita el maquillaje. Antes de utilizar el labial yo voy a utilizar un gloss. Así que para esto voy a delinear primero mis labios. Para que se vea mejor todavía. Para que no se vaya como que no se vaya como le digo. Para que no se vea medio raro el labial o el gloss. Porque a veces cuando no delineamos como que los labios se ven sin forma. Entonces quise ponerle el lápiz labial. Pero si ustedes no lo quieren así. Pues no lo hagan. Pero ustedes van a ver una diferencia. Yo voy a estar utilizando el lip gloss de este Sasha. Y lo vamos a pasar solamente encima. Y bueno chicas eso sería todo. Es un maquillaje muy sencillo. Muy rápido. Pero a mi me gustó hacerlo. Porque yo sé que a veces no tenemos mucho tiempo para ponernos bonitas. Así que espero que les haya gustado este maquillaje. Que lo hice más así con cabello rojizo. Porque me gustó como se veía. Y bueno ya a ustedes le pueden cambiar el labial. Si es que no les gusta. Bueno chicas nos vemos hasta la próxima. No te olvides de darle a la dedito arriba. También dejar tu petición aquí abajo en el comentario. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.